Me llamo Teresa, soy voluntaria de Aves desde hace mucho tiempo. Llegué a Aves cuando murió mi hijo Jordi, que tenía 17 años. Llegué perdida y confundida, sin saber lo que hacer con mi vida, porque en aquellos momentos sentía que mi vida se había acabado. Siempre digo que por suerte conocí a Aves. Yo no sé qué sería de mi vida hoy si Aves no hubiera entrado en mi vida. Yo no sabía ni que existían grupos de duelo, ni que en Barcelona ni en ningún lugar del mundo existía este apoyo. Supongo que siempre las cosas te aparecen cuando las necesitas. Entonces, a través de una asistente social y a través de una vecina, el mismo día me llegó la información de Aves. Entonces pensé que, bueno, que quizá tenía una oportunidad. En mi casa estábamos todos completamente destrozados, porque fue algo que sucedió así, de golpe, un día por la noche, una llamada de teléfono y toda tu vida se va al garete, se hunde, todo tu puzzle se rompe. Entonces te quedas… Todos sabemos que la muerte está ahí, que forma parte de nosotros, que nos acompaña, pero hasta que no te toca a ti en tu casa, en tu puerta, no te das cuenta de lo que significa, ¿no? Realmente… Supongo que todas las muertes… Llevo aquí tiempo y he visto que todas las muertes son muy dolorosas, pero la de los hijos es algo que… bueno, que te deja por completo sin herramientas. En casa hablábamos, mi marido me decía, es que en la vida me han pasado cosas y tengo muchas cartas para jugar, pero para esto no tengo ninguna carta, no sé qué hacer, no sé por dónde empezar, no tengo nada para… Entonces me acuerdo que cuando vine a hacer la primera entrevista, vine acompañada de una sobrina, y cuando estábamos en la puerta me acuerdo y le dije, vámonos de aquí, porque, ¿para qué? Esto no me va a servir para nada. En mi vida ya no hay nada que me sirva, porque mi vida ya no tiene ningún sentido. Entonces me acuerdo que ella me dijo, mira, peor que estás no te vas a poner, porque no les das una oportunidad, y precisamente me atendió Aurora. La primera persona que me acogió en Aves fue Aurora y una mamá que se llama Rosa. Y la verdad que hubo como una acerta. Nada más salir de aquí sentí que a lo mejor había algo que sí que me podía ayudar, que me podía ayudar a ver la muerte de otra manera, a poderme despedir de mi hijo, a poder volver a coger las riendas de nuestra vida. Los primeros días, los primeros meses, los primeros años, son muy difíciles, muy complicados para todos, para tu pareja, para tus hermanos, para mi otra hija. Te cuesta mucho salir a la calle al principio, te cuesta mucho hablar, te cuesta mucho porque no puedes entender que alguien que estaba lleno de vida, que estaba lleno de proyectos, que era un niño fantástico, que de buenas a primeras, desaparezcas casi de tu edad, en un segundo. Entonces, bueno, poco a poco, en el grupo, viendo a otras mamás, me acuerdo del primer día que entré al grupo, y es una de las cosas que tengo más presente. Aunque han pasado tiempo, lo recuerdo perfectamente, porque fue como darme cuenta de que esto pasaba, de que esto pasaba a más personas, que esto no me había pasado a mí sola. Porque al principio tienes la sensación de que esto pasa en los diarios, en las películas, sale en la tele, pero esto a las personas normales de carne y hueso no nos pasa. Entonces, yo me acuerdo que al entrar al grupo y ver unos cuantos papás, unas cuantas mamás sentadas, pensé, uff, realmente sí pasa. No me estoy volviendo loca, no soy un bicho raro. Lo que es preso lo expresan los demás. Porque hay un momento que sientes que la vida ha perdido todo el sentido, que no quiere seguir viviendo. ¿Cómo puedes seguir? Salir a pasear, disfrutar del sol, comer, si lo que más querías en el mundo no está. Y entonces, bueno, poco a poco, me acuerdo que al principio, los primeros meses, al único lugar donde venía con una cierta paz y una cierta… de esto era… al resto me costaba muchísimo. Me costaba ir a comprar, me costó mucho volver a empezar a trabajar. Por suerte trabajaba para mí, por lo cual, porque nosotros teníamos un pequeño negocio, que éramos autónomos, podía un poco hacerlo a mi manera, porque creo que si hubiera tenido un trabajo al que cumplir un horario, me hubiera sido al principio muy, muy, muy difícil. Y con el tiempo en los grupos, porque después hice la formación, me quedé de voluntaria en Aves, he estado mucho tiempo llevando los grupos de padres, y me he dado cuenta que hay muy poca sensibilidad social. Nos hemos encontrado con padres que han tenido que dejar de venir al grupo por las exigencias del trabajo, porque les llevaban a un tribunal, porque les amenazaban con despedirles. O sea, creo que el otro día leía un libro, no sé si la conocéis, el de la Elizabeth Pedrosa, que es La muerte de una niña muy especial, hace poco, ha escrito un libro, es una chica que trabaja en la radio, y leía una frase que me impactó, ¿no? Por la muerte de un hijo tienes tres días de vacaciones, tienes tres días de permiso. O sea, realmente, a este nivel falta todavía mucha sensibilización. Y no para la muerte de los hijos, sino para cualquier muerte, para la muerte del marido, del padre, de la madre. Creo que el duelo es una cosa que ahora se empieza a hablar más, ¿no?, a nivel social, en los medios, también en el personal sanitario, pero todavía falta sensibilidad para, no sé cómo decirlo, para mimar a las personas que están pasando por un trance así. Por suerte creo que vamos bien, creo que cada vez hay más, más sensibilidad, pero creo que todavía falta. Mira, en el primer momento el estado de shock es tan grande que realmente no recuerdo, yo tengo sensaciones, más que recuerdos, de los primeros días, de los primeros momentos. Una de las sensaciones que se me quedó más grabada de la ceremonia, por ejemplo, fue el silencio. En una iglesia que era enorme, que estaba a tope de gente joven, y no se oía ni suspiros. Todavía lo recuerdo y me emociono. Después, a los primeros días, estás como en una película que no va contigo. La sensación es, esto no es real. A los primeros días estás muy arropado. Todos tus familiares, todo tu entorno, está ahí. Pero luego, poco a poco, cada uno vuelve a lo suyo, y ahí hay un momento que es duro, que es difícil. Es como caer de esa nube, ¿no? Es como sentir que esto es verdad, no va a volver. Y este no va a volver, y este, para siempre, esto son cosas que cuesta mucho. Cuesta mucho sacar sus cosas de la habitación, cuesta mucho ver a sus amigos. Al principio cuesta todo, todo es. Ahora, si me preguntas qué etapas, porque en el duelo hay muchas etapas. La Elisabeth de Cúbrero lo describía cinco, pero bueno. Yo creo que para mí, personalmente, y lo he dicho muchas veces, fue una etapa en la que no sientes nada. Ya dejas de llorar, porque creo que ya no te quedan lágrimas, y entonces te quedas como un corcho. La sensación es que te mueves como si fueras un robot, porque tienes que moverte, ¿no? Haces las cosas, sales, pero la sensación es como si fueras un corcho, que no te da igual, que haga frío, que haga calor, que te hablen, que te toquen, que te digan, porque la sensación es como… Yo creo que realmente es que estás muerto. Igual que sea muerto tu ser querido, te has muerto tú. Y por suerte, poco a poco, supongo que el impulso vital que todos tenemos y la vida en sí que continúa, te impulsa y te hace volver a coger proyectos, a tener ilusión, a cuidar de los tuyos, a dejar que los tuyos te cuiden. Y yo siempre os recalcaré una y mil veces que estoy muy agradecida a esta asociación. Y por eso un día decidí formar parte y decidí quedarme, porque el tiempo que dedico aquí es como ese tiempo, como una parte de mi vida más especial, que me hace estar más en contacto, el estar en contacto con todas esas personas que cada día vienen, igual de rotas que yo llegué, y poder mirarlas a la cara y decirle, esto tiene fin, esto hay un momento que se acaba, ese sufrimiento, esa angustia se acaba. Sí que queda esa tristeza, esa añoranza, porque eso nos va a acompañar por el resto de nuestra vida. Pero ya podemos hablar, podemos hablar de nuestro ser querido con una sonrisa, podemos nombrarlo sin que nos ahoguemos, podemos explicar anécdotas de que hemos vivido con ellos. Entonces para mí, cuando llegas ahí es cuando el proceso ya, digamos, está acabado, tú has podido volver a recer tu vida, puedes volver a trabajar con normalidad, puedes salir con los amigos, puedes volver a hacer… Lo que sí que te cambia, creo que te cambia mucho, son la manera de ver la vida. Pasas a vivirlo todo con mucha más intensidad. Bueno, me refiero a vivirlo con más intensidad las cosas pequeñas, los pequeños detalles, el darle un abrazo a los tuyos cada día, el decirles que les quieres. Yo ahora tengo a mi hija que se me ha ido un poco lejos, se me ha ido a vivir a la costa brava, y bueno, pues cuando voy a verla, el decirle lo mucho que me importa, lo importante que es para mí, porque a veces damos por hecho que… que esto ya lo sabemos, ¿no? O que tendremos todo el tiempo del mundo. Entonces cuando has vivido una experiencia así, sabes que no tienes todo el tiempo del mundo. Tú no sabes cuando alguien que quieres te puede ir. Bueno, a mí personalmente me ha ayudado por una banda, creo que mi salud física, que siempre la he tenido muy bien, y creo que esto es muy importante, porque cuando alguien está en un proceso de duelo, y además tiene una salud física frágil, pues seguramente lo pasa peor. Luego me ha ayudado mucho mi entorno, tengo una pareja fantástica, hay unos hermanos que han estado ahí muchísimo, y luego me ha ayudado mucho esta asociación. Me ha ayudado mucho el venir aquí, el hacer talleres, el leer libros, el trabajar con otros papás y otras mamás, con otras personas en duelo, con otras… no sé, el ir trabajando internamente esa parte nuestra que muchas veces desconocemos, ¿no? Te salen unas fortalezas que a veces no sabías que las tenías. O sea, cuando has elaborado bien el proceso, después te das cuenta que realmente todos somos más fuertes de lo que realmente nos pensamos. Porque antes de que te pase algo así y te lo dicen, dirías, yo no puedo sobrevivir a la muerte de mi hijo o a la muerte de un ser muy querido. Pero sí, podemos salir reforzados como personas. Recursos personales, no sé, me ha ayudado a hacer ejercicio, me ha ayudado a leer, me ha ayudado a hacer cursos, me ha ayudado a salir al campo, a pasear, pero sobre todo a mí personalmente me ha ayudado mucho mi pareja. A ver, cambios fundamentales, yo creo que empiezas a valorar otras cosas, o sea, no sé, te vuelves… yo pienso que te vuelves más generoso, le das menos importancia a infinidad de cosas, vives más al día a día, sin hacer muchos proyectos de cara al futuro, pensando, sino que es no hoy, que estoy aquí, porque ya has aprendido esto, que la muerte no sabes en qué momento va a aparecer. Entonces, yo creo que en mi caso básicamente eso, vivir más cada momento, el momento que toca. Y luego también creo que te vuelves más fuerte, o sea, piensas, si he sido capaz de sobrevivir esto, soy capaz de sobrevivir cualquier cosa que la vida me ponga adelante. O sea, es como, la imagen sería, si he sido capaz de saltar este muro, con lo alto que era, todos los demás que la vida me ponga, sean de trabajo, o sea, porque el hecho de que te haya pasado algo así, no te da gula, que ya no te pasen más cosas en la vida, ¿no? En la vida sigues teniendo dificultades, a veces laborales, a veces familiares, a veces… pero creo que te has dado cuenta ya que tienes esa fortaleza para vivir lo que sea, lo que te toque. Mira, yo lo que digo, supongo que no a todo el mundo le sirve el ir a un grupo, el estar en una asociación, supongo que hay personas que tienen otra manera, pero a mí, personalmente, yo recomiendo a todo el mundo que le pase que pida ayuda, que pida ayuda y que si encuentra un grupo… pienso que la ayuda de los especialistas también, por supuesto. Yo en mi caso no la he tenido, porque no la he buscado, porque encontré aves y con aves me fue suficiente, pero son cosas que para nada se contradicen, sino que se complementan, entonces que pidan ayuda, sobre todo que no se queden nunca en lo que nosotras llamamos la silla del no puedo. Me acuerdo que a los pocos días de haber muerto Jordi me encontré con una mamá que hacía muchos años que se había muerto una hija, y me dijo esta frase, y se me quedó muy grabada, me dijo, por favor, no te sientes en la silla del no puedo, porque yo me senté ahí, llevo cuarenta años. O sea, creo que es muy duro continuar, que cuesta mucho, que es un esfuerzo tremendo, porque al principio es un esfuerzo tremendo todo, desde meterte bajo la ducha hasta respirar, pero que si pedimos ayuda y dejamos que nos ayuden, porque cuando estamos en duelo a veces cuesta mucho que nos puedan ayudar, porque nos molesta todo. Nos molesta si nos llaman, nos molesta si no nos llaman, nos molestan si vienen a vernos, y nos molesta si no vienen, pero ya… O sea, entonces el poder hablarlo con otras personas, el poder compartir, el poder darnos cuenta que no estoy solo en ese camino, que hay personas que me pueden apoyar. Yo creo que eso es el mensaje que me gustaría que le llegara a las personas, que ojalá hubiera cada día menos que necesitaran estos apoyos, porque ojalá no hubiera muertes. Pero esto es una utopía, la muerte está ahí. Ayer compartía con un grupo de viudos, porque había una voluntaria que estaba enferma y no pudo venir, y hay unas personas tan jóvenes que han perdido su pareja, tan jóvenes, que estaban tan llenas de proyectos, y que esos proyectos se han roto. Me impactó la frase de un participante que tiene treinta y pico de años, y me decía, es que esta no es mi vida. Es que realmente yo tenía planificada otra vida, con una niña pequeñita de dos años. Y dice, ¿qué le dices a una niña pequeñita de dos años que ha muerto su mamá? Entonces, el hecho de tener un lugar donde compartir todas estas cosas, creo que también el hecho de que la sociedad vaya trabajando la manera de ver la muerte de otra manera, menos trágica, menos desgarradora. En Aves también se está trabajando en eso. También hay un programa, creo que hablasteis con Eus ayer, de Ariasencia, que es para acercar las pérdidas a los colegios, para que… Porque creo que si tuviéramos un concepto un poco más, como nos explicaba la Kubler-Ross, de la muerte, pues quizá también no tendríamos tanto… Tendríamos dolor, pero quizá no tanto sufrimiento, no tanto desgarro cuando se nos muere alguien. Creo que es muy importante, porque siendo lo más importante que nos va a pasar en la vida, porque además es la única cosa que nos va a pasar a todos, vivimos de espaldas a ella. Hasta que no nos golpea… Por suerte yo creo que ahí también se va cambiando, ¿no? También. Cada vez hay personas más concienciadas, ¿no? Hasta los científicos van entrando en que es posible que haya algo después. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!